Con una base, pero le dio sorio. Lanzamiento. Toquecito de Carpenter. Ahí en la tercera base, bien atento Rendón. Por medio paso van a sacar a Matt. Buena idea. Strikes para Paul De Jong. Abanica. Y se queda con nada. El frío sigue así y la ofensiva sigue fría. La gente se va a mantener callada. Abanica. Ahí se va el señor Michael. Lanzamiento de Sánchez. Abanica y se queda con nada. 3 y 2 otra vez para Paul De Jong. El lanzamiento. Abanica. 6. Batazo elevado. A terrenos de jardín izquierdo. Quien se queda con la pelota es el campo corto. Estaba jugando tan profundo Soto que Trey Turner tuvo que ir. Batacito lento a la primera base. Con ella Zimmerman pisa la base. Y se queda después del 1931. Y aquí saca un batazo. ¡No! ¡Qué atrapada de Ryan Zimmerman! Se tira. ¿Cuál largo es? Y es que no todos los héroes tienen capas de roba. El imparable. Será algo aquí. Batazo de línea. Jardín central por la pelota. Trey Turner va picando de hit. La Bench Mafia una vez más despertando a la afición. Y José Martínez dice, OK, ¿qué más? ¿Qué más tengo que hacer para que me den mis turnos a batar? Y ya viene Dave Martínez. Parece que va a hacer todo para Aníbal Sánchez. No ha hecho movimiento al bullpen. Tres y dos para Fowler. El lanzamiento. ¡Avanica! Se va ponchado. ¡Avanica! Se va ponchado. ¡Avanica! ¡Avanica! ¡Y se va ponchado! ¡Avanica! Ha sido la cuenta para Fowler. ¡Avanica! Se va ponchado. Uno, dos, tres. Pasito. Nada chévere para Cardenales. Se van en orden. Han bateado diez. Y aquí se va ponchado a la banca el señor Matt Carpenter. Desde la mitad del juego en Atlanta. ¿Te acuerdas que hicieron la carrera? Desde la mitad del juego de Atlanta para acá. ¡Avanica! Se va ponchado al señor Wainwright. Lanzamiento para Goshme. Strike, dice el umpire. Los Cardenales buscan frente de el señor Juan Soto. La pelota le picó en el pie. Justo enfrentito de él. ¡Avanica! Se va ponchado. El segundo down out al inicial doble play del seis al cuatro al tres. Termina la entrada de los Cardenales de San Luis. Vámonos a la octava. Arriba los de la visita. Se fue con el guante que lo ha hecho varias veces. Ya lo hemos visto. Y aquí se ha con batazo de Heat. Hasta el jardín derecho que se va a ir hasta el fondo del parque. Viene entrando una. Viene entrando dos. Se van arriba los nacionales. Cuatro carreras por cero. Batazo de Howie Kendrick. Kendrick. Ocho carreras producidas ya en los play-offs para el veterano. Y los nacionales tienen en la lona y con cuenta de seis. Y al primer lanzamiento, batazo de Howie Kendrick que se va a ir hasta el fondo del parque. A toda velocidad viene el señor Rendón dando vueltas por tercera. Va a llegar al plato. Cinco por cero. Se van arriba los nacionales. Este Howie Kendrick está convertido en Bridget Jackson. Jejeje. El otro play-room. Oh, Bridget Jackson, señor Octubre. Octava entrada que viene para los cardenales. Batazo de Heat de Javi Kendrick que se va a ir hasta el fondo del parque. Entre central e izquierda. Va para segunda el veterano. Y ahí va a estar con su tercer doblete de la noche. Y tercer doblete con dos outs. Con dos outs. ¿Qué es lo más? 0.69 en esta post-temporada. Y aquí está en un hoyo y boca abajo desde las alturas. Vemos el lanzamiento de Strasburg. Abanica se va ponchado. El señor Fowler que ha enterado. 3 y 2 la cuenta para Goldsmith. El lanzamiento en la esquina de afuera. Y Gerardo es el manager de alguien. Y aquí Flaherty se va ponchado a la banca. 46, Abanica se poncha. Ahora lo que dolería sería un error. Perdimos por un error y perdimos por cosas así. Piensa. Quiere decir que algo estaba viendo Scherzer. No. Lo deja viendo Visiones por el centro del plato. Abanica se va ponchado Don Dorado. Polo, te voy a contar. El lanzamiento de Strasburg. Acá viene. Abanica se poncha. Y cae el tercer out de estos Cardenal. Abanica. Foul, pero se queda con la pelota. Kurt Suzuki. De ahí primera. Abanica se poncha. Cae el segundo out para Fowler. Abanica se poncha. Y escuche usted la ovación que se lleva Stephen Strasburg. El azteca de la Universidad Estatal de San Diego. San Diego State está presente con este muchacho que está pompeando allá a todos sus compañeros en la caseta del equipo de los nacionales. Lanzador en la historia de Cardenales con una distinción muy interesante. Batazo de Heat. A el jardín derecho. Y Trey Turner está en circulación. Batazo de Heat. Entre central y derecho por la pelota. Edmund se queda con ella. Va para tercera. Turner le van a poner el freno. Y a segunda llegó. Detrás de él. Batazo elevado a jardín central. Bajo la pelota. Vader se va a quedar con ella. Trey Turner va a pisar y se va a venir hacia el plato. El tiro va a ser ahí. Al centro del diamante. Se queda con la pelota. Le han dado chance de acomodarse. Batazo retrasado. Se va abriendo. Es bueno. Se va hasta Rincón del Diablo por el jardín izquierdo. Va entrando otra carrera. Y a segunda base va Juan Soto. Dos por cero. Se van arriba los nacionales. Tantos y tantos hombres que han desfilado por esta franquicia. Batazo por la tercera base. ¡Ah, qué buena jugada de Edmund! El tiro va a ser la segunda. Y están marcando. Safe. Edmund salvó un doblete con una tremenda jugada ahí en tercera base. Para Robles jugando para doble play. Los cardenales. Batazo elevado. ¿A terrenos de quién? Martínez. Cosme. Juan. Martínez. ¡Oh! La pelota se cae entre tres. La pelota cae entre tres. Los tres la dejaron caer. Se quedaron viendo unos a otros. Exactamente. Y aquí, batazo de hit. A jardín izquierdo. Viene entrando una. Van a entrar dos más para los nacionales que se van arriba. Cinco carreras por cero en la mismísima primera entrada italiana. Corbin a batear. Saca un toque muy bueno. Yadier con la pelota. Tiro a primera y sacan el out. Batía Turner que saca un batazo a jardín. E izquierdo. La pelota pica frente a Marcelo Zuna. Entra una. Entran dos más. Ocho carreras. Le debes de testear a ver cuánto valen. A batear. Yadier Molina saca un batazo elevado. Jardín central. Para atrás el jardinero. Para atrás el jardinero. Y esa pelota se convierte en historia. Yadier Molina, el veterano, poniendo la muestra. Y aquí, aquí así se pone la cosa con los cardenales. Yadier Molina. Esta noche, uno y dos la cuenta para Edmer. El lanzamiento abanica. Se poncha. El siguiente lanzamiento de Corbin. Abanica se va ponchado. Y la gente. No se le cayó arriba. Abanica se poncha. Tres hombres, tres ponches. Tres ponches. Uno y dos la cuenta para Marcel. Abanica se poncha. No me extrañaría que se rompiera la marca de más asistentes esta noche. Abanica se queda con nada. Sin outs en la tercera entrada. Abanica Bader. Y aquí. Te lo digo de experiencia. Abanica se queda con nada. Batazo de foul de Tommy Edmund. La comprate, la comprate. No, 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 no. Abanica se queda con nada. Gosmic se va ponchado. Así que la de nosotros han de estar por allá también. Olvídate. Abanica. Para darles verificación a cada una de las jugadas. Y aquí. Los nacionales. El lanzamiento para Gosmic. Abanica. Se poncha. Un lanzamiento abajo. Foul. La pelota se le escabulle a Gomes. El tiro a primera. Y se completa la jugada del 2 al 3. Cae el tercero a los cardenales. Lanzamiento para José Martínez. Batazo. Elevado. Central para atrás. Robles para atrás. Robles Robles. La va a pasar. Rebota en contra de la barda. Viene entrando una carrera. Viene entrando otra más. El tiro viene al plato. Y va a ser. Safe. A segunda se va Martínez. Doblete de cafecito. Dos carreras más para los cardenales. Y la cosa. La cosa se puso sabrosa. De ir abajo. 7-0. Ahora. 7 por 4. La cabina M4. Algún día estos cardenales regresarán por lo suyo. Batazo elevado a jardín central. Víctor Robles se coloca bajo la pelota. Se está quedando con ella. Y los nacionales de Washington. Son los campeones de la liga nacional. Celebren. Celebren Washington. ¿Por qué? Porque sus nacionales llegan a la serie mundial por primera ocasión. Uno a uno. Los jugadores de los nacionales celebrando sobre la loma. Uno a uno. El bullpen de los nacionales sale corriendo para juntarse todos en un abrazo. Esos hombres que se convirtieron en familia hoy. Están más contentos que nunca porque regresa el béisbol de serie mundial a Washington, D.C. Están más contentos que se convirtieron en familia hoy.